Lectura del profeta Isaías Así dice el Señor, Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel. El vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor y los pobres gozarán con el Santo de Israel. Porque se acabó el opresor, terminó el cínico y serán aniquilados los despiertos para el mal, los que van a acoger a otro en el hablar y al que defienden en el tribunal con trampas y por nada hunden al inocente. Así dice la casa de Jacob el Señor, que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se sonrojará su cara, pues cuando vea mis acciones en medio de él, santificará mi nombre, santificará el Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los que habían perdido la cabeza comprenderán y los que protestaban aprenderán la enseñanza. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya, ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Mira, el Señor llega con poder e iluminará los ojos de sus siervos. Aleluya, 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 aleluya. Dominus fobiscum. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Glorio, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Then he touched their eyes and said, Let it be done for you according to your faith. And their eyes were opened. Jesus warned them sternly, See that no one knows about this. But they went out and spread word of him through all that land. La Iglesia de Jesucristo es la Iglesia de Jesucristo. Él es un sacerdote que está de visita de la arquidiócesis para las Fuerzas Armadas, es capellán para las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, es decir, en Oklahoma, en el presente. Ha estado en otras asignaciones anteriormente, antes de servir aquí en Estados Unidos, en el extranjero. El padre es originario de Nigeria y yo sé que luce como que solo tuviese 26 años, pero él me asegura que es un poco mayor, él va a cumplir 42 en pocos días, en un par de semanas, de hecho. Así que, bienvenido, padre, espero que nos visite más adelante nuevamente también en Birmingham. Y también deseo que todos nuestros televidentes oren por los empleados de EWTN hoy, tienen un retiro de Adviento el día de hoy en el Santísimo Sacramento, en Hansville, así que estas son las abejas trabajadoras detrás de escena aquí en EWTN, quienes ayudan a transmitir este mensaje del Evangelio a través de la señal televisiva, a través de las señales de radio y a través de la Internet, a través de este gran ministerio. Así que el Señor les está invitando a que vengan y pasen tiempo con el hoy, así que oremos hoy por todos nuestros empleados que sirven este ministerio tan fielmente todo el año. El día de hoy, en la homilía, voy a tomar un par de meditaciones de este libro, del cual ya hemos hablado antes. Fuego de la Misericordia, Corazón de la Palabra, son meditaciones sobre el comentario del Evangelio según San Mateo. Quiero asegurarme que nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia lo pueda mirar porque los encargados están de vacaciones el día de hoy, de retiro. Así que si desean ordenar esto a través de las tiendas seculares, está bien el día de hoy. Pero eso son hermosas reflexiones sobre el Evangelio según San Mateo por Erasmo Lissamerikakis. Fuego de la Misericordia, Corazón de la Palabra. Nada más quiero hablar acerca de lo que Él dice al comienzo de este pasaje. Jesús está pasando y hay dos ciegos, dos ciegos que están llamando a Jesús. Y entonces Jesús hace el milagro cuando entra a la casa. Esto es lo que Erasmo Lissamerikakis dice. Compensando con exceso su ceguera al gritar, compensando por su ceguera al gritar, los dos hombres se convierten en discípulos después de correr a Jesús, gritándoles su necesidad. La oscuridad personificada, estos dos individuos, la oscuridad personificada implora la misericordia de la luz encarnada del mundo. En la noche sin cesar de su existencia, la presencia de Jesús entra como un punto luminoso de esperanza, percibido por su fe. La luz del poder de Jesucristo es percibida por los ojos de su fe, antes que sus ojos físicos admitan la luz del día terrenal. Él está haciendo referencia a lo que aquí en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, la fe le da sustancia a nuestra esperanza y nos asegura las realidades que no podemos ver. Creo que cuando hablamos de Jesús como aquel que nos ilumina, aquel que nos trae luz por nuestra confesión de fe en Él, por nuestra profesión de fe en Él, esto ocurre para cada uno de nosotros. Hemos de mirarnos a nosotros mismos, identificarnos con estos dos hombres ciegos, quienes están en la oscuridad de este mundo y llamando en voz alta para ser escuchados. Están llamando, pidiendo misericordia y la respuesta de Jesús los ilumina desde dentro, no solo físicamente, sino que son iluminados desde dentro para poder ver a Jesús. ¿Acaso no es esto lo que ocurre con todos nosotros? Primero que nada, a través de la gracia del sacramento del bautismo. Miramos a un niño pequeño que es llevado a la pila bautismal y nunca miramos a ese pequeño bebé como si estuviese en una gran oscuridad, pero aún no ha sido liberado del pecado original. Lian, la mujer que trabaja muy cerca a nosotros aquí en EWTN, en el departamento de peregrinaje, tuvo el privilegio de bautizar a un buen número de sus nietos. Y cada vez que vamos a un bautismo, ella dice, Padre, por favor, estoy cansada de tener un nieto pagano. Por favor, dele a este niño la luz de la fe. Así que, enfatiza eso, esa idea. Uno mira a ese niño inocente y uno sabe que necesita Cristo, necesita ser iluminado, necesita recibir esa luz. ¿Y qué ocurre cuando recibimos esa luz que proviene de la fe? Podemos ver. ¿Acaso el cristiano no ve al mundo de manera distinta por su relación con Cristo? ¿Acaso no entendemos de forma más profunda cuando continuamos aumentando en nuestra fe? Porque cuando Jesús nos invita a ese conocimiento más profundo de Él, en donde podemos empezar a ver más y más y más la faz de Cristo. Esto es lo que San Juan Pablo II nos invitó a cada uno en el nuevo milenio, a mirar la faz de Cristo. Cuando uno lee las hermosas meditaciones del Papa Emérito Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret, los tres volúmenes que él escribió, él escribe que estas son reflexiones que provienen de su propio deseo, de su propio esfuerzo de mirar la faz de Cristo. Hacemos eso de forma más especial cuando leemos las Escrituras. Y luego pasamos tiempo a diario en oración y meditación. Y también en adoración del Santísimo Sacramento. Así que estos dos hombres que están llamando en voz alta a Jesús, haciendo ese gran ruido, básicamente están tanteando en la oscuridad, tratando de encontrar a Cristo. Y esto es lo que dice este escritor. Por seguro los dos ciegos están tanteando, buscando el camino hacia Jesús y tropezándose con las piedras y agujeros en el camino. Y son símbolos perfectos de cómo nosotros tanteamos por este mundo hasta que nuestras manos alcanzan el rostro buscado en la oscuridad. Así que los invito a todos al comienzo de este tiempo de Adviento. Recuerden cómo es cuando uno es un niño en la oscuridad. Son juegos que los niños juegan cuando nos enceramos en la oscuridad y empezamos a tantear, tratando de encontrar el camino. Así es como todos nosotros somos en este mundo. Estamos acercándonos a Navidad, a esa manifestación de la luz. Y en muchas partes del mundo, al avanzar por este tiempo de Adviento, ¿qué ocurre? Empieza a ser más frío afuera, el clima. No quiero que se pongan a pensar en ese villancico que cantan hace frío afuera. Pero hace frío afuera. Y hay más oscuridad. Está oscuro en la mañana y oscuro en la tarde. Tenemos menos horas de luz de día. ¿Y qué hacemos como creyentes? Decoramos. Empezamos a colgar luces navideñas. Es algo hermoso. No solamente es hermoso para nuestros ojos físicos, sino también nos recuerda cuando vemos un árbol navideño por la ventana de alguien o cuando vemos luces de Navidad. Ahora se puede incluso... Hay gente que tiene un pequeño proyector que proyecta pequeñas lucecitas por toda la casa. Y cuando lo miramos, la reacción de la gente siempre es, ¡Oh, qué hermoso! Yo nunca vi a ninguna persona que pase por una casa y diga, Esas luces navideñas son horribles. Lo decimos tal vez si ponen esos adornos de mal gusto gigantescos, como un muñeco de nieve o un reno gigantesco. Lo podemos mirar y decir, creo que es demasiado. Pero nos gusta ver la noche iluminada por esas lucecitas y nos recuerda que no estamos en la oscuridad, que Cristo, la luz, ha entrado a nuestro mundo y a la realidad, el misterio de su encarnación. Y Él ha expulsado esa oscuridad y es algo que es hermoso. En el frío, queremos entrar a un lugar donde haya calor. Temblamos en el frío, en la oscuridad. Nos gusta ponernos un abrigo grueso y entrar donde hace calor. Eso es lo que recibimos del Señor. Él no nos deja en la oscuridad y el frío. A veces escuchamos una descripción del infierno como un lugar donde hay un fuego ardiendo. Y hay algunos que dicen que ese fuego que arde, no se trata tanto de la intensidad del fuego caliente, sino más bien que estamos alejados del Señor. Así que estamos alejados de su luz y alejados de su fuente de calor. Así que si uno ha vivido en algún lugar donde haya mucho hielo y nieve, como yo en Minnesota, si uno se para afuera demasiado tiempo y uno no tiene algo puesto en las manos, los dedos empiezan a quemar, a arder. Así es como se siente ese frío, una sensación de ardor. Y qué existencia tan fría, no poder estar cerca a la fuente del amor. El amor calienta nuestros corazones, ilumina nuestras mentes y hace que todo sea diferente. Si no tenemos a Cristo, estamos en la oscuridad, en el frío. Para todos mis amigos y familiares en Minnesota, no estoy diciendo que ustedes estén viviendo en el infierno, sino que nos podemos identificar con esa experiencia de estar tan alejados del Señor. Y pensar como cristianos en esta era, pensar en, y no estoy diciendo que estos sean pecadores, estoy diciendo, piensen en aquellos que no tienen refugio, que no tienen casa, que no tienen techo, que este tiempo nos hace pensar, si yo tengo frío, qué tal las personas súbitamente pensamos en aquellos en quienes no pensamos en el verano, aquellos que necesitan alimento, que necesitan techo, que necesitan ropa. Y nos pone en ese espíritu que es apropiado para el Adviento y la Navidad, de cuidar de nuestros hermanos. Y en el ejercicio de la caridad que hacemos, queremos que nuestros hermanos sientan a Cristo, que tengan ese encuentro en donde ellos pueden ver a Cristo. en nosotros. Porque nosotros vemos a Cristo en ellos, donde ellos están siendo acercados al Señor a través de un acto de caridad, y puede calentar sus corazones y llevarles calor a ellos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Pensad en nuestros hermanos, hermanos y hermanas, principalmente hermanos, porque son mayormente los hombres los que sufren cárcel. Cuán solo se sienten, especialmente durante esta época. Tomando en cuenta que sí, están pagando el precio por algún mal que han cometido. Y no obstante, son hombres que desean conocer al Señor. Y les hablamos aquí a través de EWTN. Que recuerden, que los recordamos en nuestras oraciones y en nuestros pensamientos, en una carta, si alguno de ellos es amigo o familiar, que ellos también están buscando tener libertad de esa prisión, esa oscuridad, ese frío del mundo. Y encontrar esa libertad que proviene cuando encontramos a Cristo que es nuestra luz y que nos quita la ceguera y nos da una mayor visión de Él y una mayor visión de Dios. Así que nuevamente, Erasno Liva Merikakis habla acerca de estos dos ciegos que tantean en la oscuridad, que pasan por todo tipo de terreno para poder encontrar a Cristo. Y dice, su fe en Jesús ha sido preparada al haberse aferrado primero uno al otro en su ceguera común. No solamente el grito de dos voces en unísono es mayor que una sola voz, sino la ayuda y misericordia que se muestran uno al otro al buscar a su Salvador juntos, conmueve profundamente a Jesús. Y puesto que en su conocimiento de su aflicción están compartiendo un instinto único que los mueve hacia la luz y en la misericordia compartida esa misericordia compartida ha de unirlos en la alegría, así como la oscuridad en común los unió en la tristeza. Eso es lo que hacemos cuando oramos juntos. Es una descripción perfecta de cuando celebramos misa. Cuando combinamos dos voces, tres voces, cuatro voces, somos más altos que una sola voz. Y a veces sentimos, pensamos, si tengo una intención urgente, ¿qué hago? Les pido que oren junto conmigo, pidiendo por esa intención. Y cuando soy muy fervoroso, no solamente confío en que ustedes van a orar por esa intención conmigo desde casa, sino que los hago a que vengan a mi casa y oren conmigo. O les digo, vengan a la iglesia y oremos todos juntos. Así que todos elevamos nuestra voz a Dios juntos, en una sola voz. Y decimos, si el Señor no me puede escuchar a mí, por seguro nos va a escuchar a todos juntos. Imagínense, si estuviesen, si fuesen un fanático del equipo de Alabama, yo sé que nuestra audiencia nacional o internacional tal vez no entienda, pero el fútbol de Alabama es algo importantísimo aquí en Birmingham. la rivalidad entre la universidad de Alabama y la universidad de Auburn. Pero si uno va al estadio durante el juego de fútbol o cualquier otro evento deportivo, imagínense si esas personas estuviesen animando un solo equipo. Imagínense cómo sonaría si eso fuese oración. Es casi como que uno puede sentirlo en el cuerpo. Es un sonido que reverbera dentro de uno. Y eso es lo que hacen los creyentes con una sola voz, cuando cantamos y elevamos la voz a Dios, con una sola voz, y nos aferramos uno al otro. Eso es lo que Jesús ve en esos dos ciegos, en su tristeza común. Están compartiendo esa búsqueda común del Señor. Y están tratando de ayudarse uno al otro. Un ciego ayudando al otro ciego a venir a la luz. Es una descripción de la vida cristiana. Estamos aferrándonos uno al otro, y estamos ayudándonos uno al otro. Es una buena descripción de la vida matrimonial. Un día, la esposa está jalando, y el otro día, el esposo jala, y los dos están ciegos, moviéndose hacia el Señor. Y esto es lo que capta la atención de Jesús. Él no puede evitar mirarlos con misericordia y los sana a los dos. Así que este escritor, entonces, habla de Jesús cuando entra a la casa. Él sigue moviéndose, y esos dos hombres continúan gritando y siguiendo al Señor. Nos podemos preguntar, ¿por qué Jesús no se detuvo? Y los curó inmediatamente. Pero Él los está guiando para que entreguen a la casa con Él. Parece que la forma en que este texto está escrito, que Él permanece, Él sigue en movimiento, ellos lo siguen, y cuando entra a la casa, entonces Él los sana. Así que esa casa es la imagen de la iglesia. Jesús está guiándonos a la comunión con Él en su iglesia, o a través de su iglesia. Y entonces nos volvemos parte de esa comunión, de ese cuerpo de creyentes. Así que el escritor dice, hay dos ciegos quienes juntos reciben iluminación y convergen en Jesús cuando Él entra a la casa de la iglesia. Dos ciegos en su unidad representan a Israel y a los gentiles. En su búsqueda común por su Salvador único, en quien no hay ni judío ni griego. En la presencia del Verbo Encarnado, las dos cegueras se fusionan. Así que los israelitas tenían una forma de ceguera ante la faz de Cristo. Y los gentiles tenían una diferente forma de ceguera en su encuentro con Cristo. Y sin embargo, juntos, todos, la humanidad entera está llamada a ser iluminada y a ser ilustrada por Cristo. Así que estas dos cegueras diferentes se convierten en una sola y Jesús cura esa ceguera. Así que nuevamente, en la presencia de la Palabra Encarnada, del Verbo Encarnado, las dos cegueras se fusionan y se convierten en un solo grito de misericordia de parte de la humanidad. Dios reciproca esa expectativa al llevarles a la casa de la iglesia, en donde sus ojos se abren en el umbral mismo. Así que cuando buscamos al Señor, esto es lo que ocurre en el sacramento del bautismo. Cuando gritamos en nuestra profesión de fe, estamos gritándole al Señor. Él nos guía ¿dónde? Al umbral de la iglesia. Y es en el umbral de la iglesia donde recibimos la gracia sacramental del bautismo. Donde nos vemos iluminados y somos llevados a una participación en su vida divina. Ustedes podrían decir caray Padre, es bastante si estamos hablando de dos pasajes del Evangelio. Y yo digo lo mismo, es la fe que debemos tener en ese tiempo de viento. y yo digo lo mismo. Y yo digo lo mismo. yo digo lo mismo. Gracias.